ahi esta, ya esta, ah miren aqui esta, amigos si vives una parte mas en la anterior, este chocolatito se nos habia atarado, dejenme lo como pues si gente, si era un chocolate miren, no se ve tan, pensi que iba a estar mas derretido eh, pero no miren esta tranquilo eh, dejenme lo echo si esta muy blandito eh, que rico, no se comen asi pero tengo hambre, vamos a seguirle ahora con el carrito y estos billetes, asi que dejenle pauso, me como el chocolate y le seguimos, listo gente, ya cambiamos, me quedaba este billetito bueno, dos billetitos, el de 200 y el de 100, los cambiamos de una vez, de golpe, para intentar ganar gente, porque neta esto se pone dificil, muy dificil el lado izquierdo, veamos si tenemos la buena suerte de ganar en esta vez que en la anterior ganamos, pero veamos si ganamos en esto, ah, tenia que ser, ah de hecho ahí tengo todavía las monedas eh, que no he cambiado se me olvido llevármelas, si no, estas no van a querer pasar, a ver si del lado derecho pasa, no, tampoco del lado derecho vamos una mas, ay, neta, neta, es asi no, es que son las monedas, o no se que sean los monederos, los tienen mas configurados dale carrito, uy, uy, cerca va una mas, no gente, no, 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 que onda con eso ok, las estoy dejando todas las monedas allá arriba, a ver si en algún momento las agarra esta cochinada cae una moneda por aca, bien, viene algo bueno viene el carrito eh, viene el carrito, y viene este de mil, uy, uy, ojo, no se que venga primero vamos a darle una mas, uy, empujale, ay, cerca viene una torre, uy, viene esto eh ya viene este de mil, ya viene este de mil, ok aquí vamos una mas una mas, una dosis nada se atoró la moneda, vamos a ver si, viene una moneda doble, aquí viene una dosis y se atoró y el lado izquierdo, en serio ahí esta, bien nada nada más viene doble, ala bestias, ya iban tres atoradas eh lado izquierdo de los buenos bien, empujale, empujale una mas sacamos cambio creo no, nada una, dos y tres ah, tenía que ser esta cochinada no, que porquería vamos una mas dosis bien vámonos mira el carrito ok olvídenlo, el lado izquierdo el carrito, neta gente nos llevamos el de mil esta parte es muy corta eh nos llevamos el chocolate y el de mil eh, pues vamos a dejar este de tres minutitos no, así para ya despedirnos con el siguiente nada, vamos a bueno, si no se igual déjenme en los comentarios si les gusta que cuando ganemos billete rápido lo dejemos de tres minutos o le dejemos hasta los ocho nos vemos amigos hasta la siguiente no me esperaba esto la verdad eh yo creo que en la siguiente vamos a ir por este de quinientos y el de mil y el carrito eh, nos vemos amigos en la siguiente vale, chao chao vale, chao